Hoy les hablaremos de Sifu, es uno de los juegos de Road Like, Acción y Vítem Up publicado y realizado en Slow Club un estudio francés. El videojuego se estrenó el 8 de febrero del 2022 para Windows, PlayStation 4 y 5, provocando críticas positivas por sus combates, detalles e historia. Los jugadores tienen que controlar al hijo del Sifu maestro en chino, de una academia de artes marciales, pues busca venganza por la muerte de su padre. Dentro de la mecánica de juego, cuando el personaje muere, un talismán lo regresa a la vida pero con mayor edad, siendo más poderoso con nuevos ataques pero mitigando su salud. Este videojuego se ve interesante, y se ha preparado un port para el Nintendo Switch para el 8 de noviembre de este mismo año, esperen envejecer con mucha sabiduría y aplicando todo el bien para ser mejores cada día.